Muy contentos de poder realizar este evento con la visita del excompatiente de Owen Cripa. Digo, de poder realizarlo ya que era un evento previsto para antes de la pandemia. Bueno, como tantas cosas lamentablemente no se pudieron hacer en aquella época. Digamos que estaban programadas, pero bueno, felizmente estuvimos en contacto con Owen que muy gentilmente va a estar aquí presente el día miércoles 30 de marzo para compartir con los vecinos y la gente de la región que quiera también acompañarnos una charla, una exposición de Owen acerca de la gesta en Malvinas en este 40 aniversario de aquel conflicto. Así que a partir de las 19.30 vamos a estar descubriendo un mural que pintó un artista, Roberto Merck, aquí en la localidad, en alusión a la hazaña de Owen Cripa en la guerra de Malvinas. Y luego a las 20.30 ahora vamos a estar en el Zoom del Centro Cultural ya compartiendo la exposición de la disertación de Owen que muy gentilmente nos va a estar aquí brindando, como te decía, en este contexto, en este marco de cumplirse el 40 aniversario de la gesta. ¿Él vive en la provincia de Santa Fe? Él vive en Sunchales, originario de Rufó, pero vive en Sunchales. Así que, bueno, hace dos años atrás estuvimos presentes con Roberto Merckes en su casa que la verdad que nos atendió muy bien, un tipazo, como diríamos. Y bueno, ya ahí estuvimos craneando la presencia que dos años después felizmente vamos a poder realizar aquí en Fran, obviamente invitando no solamente a los franquinos sino a la gente de la región. Estuvimos en contacto también con excombatientes, con centros de excombatientes de la región para que también nos puedan acompañar y, bueno, rememorar aquella gesta a 40 años. Para mucha gente que no conoce, si tendría que definir en dos palabras quién es o quién ha sido en el marco de la Guerra de Malvinas o en Cristo. Bueno, seguramente muchos los conocen, estuvo en muchos medios nacionales. Es recordado por la hazaña que tuvo como Teniente Navío, era piloto de avión y fue quien descubrió la llegada de todos los barcos ingleses en el Estrecho de San Carlos. Así que más no quiero contar, ojalá que estén presentes acompañándonos para poder revivir ese momento, esa hazaña de Owen que le tocó estar en ese momento y pasar el dato de que estaban arribando toda la flota inglesa en el Estrecho de San Carlos. Así que la verdad que es muy emocionante, muy emotivo. Nosotros ya tuvimos una charla muy grande, como te decía gentilmente, en su hogar. Son charles, pudimos compartir. Así que la verdad que es un lindo momento para recordar la gesta de Malvinas y también rendir homenaje a todos los caídos y excombatientes. Recordamos la fecha, por favor, y remarcar que es gratuito. Es gratuito, miércoles 30 de marzo, a partir de las 19.30 horas, el descubrimiento del mural y 20.30 horas, la disertación en el Zoom del Centro Cultural, que queda en Calle Isla Malvinas, a intersección con 9 de julio.